Que en la tierra se abra mi paso O que el cielo caiga sobre mí Que me importan triunfos ni fracasos Amor mío, si te tengo a ti Si yo tuviera rosas, mil rosas Te daría, si fuera mío el día Te lo daría a ti El sol y las estrellas Y el cielo misterioso Todo lo más hermoso sería para ti El paso doble es una alegre banderola Que por el cielo y entre coplas se tremola El paso doble es la canción que un español Le va a cantar a la española Que adora Si tú me lo pidieras La vida te daría Si fuera mío el día Te lo daría a ti A ver, si al fin te enteras Que estoy enamorada Y que en la vida nada Puede existir sin ti Si fuera mío el día Te lo daría Te lo daría a ti El sol y las estrellas Y el cielo misterioso Todo lo más hermoso Sería para ti Todo lo más hermoso Sería para ti Te lo daría a ti Te lo daría a ti